Creará una agenda en común con el legislativo. El jefe de Estado aseguró que en los próximos días buscará reunirse con las nuevas bancadas y que mantendrá una relación franca, sincera y con respeto mutuo en beneficio del país. Al definir una agenda en común, a partir de la próxima semana vamos a establecer una relación con las nuevas fuerzas políticas, unas reuniones de trabajo para ir conciliando las agendas para ver, por ejemplo, culminar la reforma política, la reforma del sistema de justicia. Martín Vizcarra felicitó a las nuevas bancadas y respaldó la nueva conformación del Parlamento. Felicitamos a las nueve o diez organizaciones políticas que van a tener participación en el próximo Congreso. Los felicitamos. ¿Con quién se sienta más cerca usted? Con todo. Nosotros nos sentimos cerca realmente del pueblo peruano. Además, el mandatario se pronunció sobre la expulsión de más de 130 ciudadanos venezolanos con antecedentes criminales. Sobre la salida de los venezolanos el día de ayer, de anoche, ¿qué mensaje daría después de ver? Hemos dicho, venezolano o de cualquier otra nacionalidad que esté en nuestro país y que incumpla las condiciones migratorias será expulsado a su país de origen porque aquí queremos, con gusto, que haya personas de buen vivir que pongan su esfuerzo para el desarrollo del Perú. Pero los que vienen a delinquir tienen dos lugares, o la cárcel a través de un proceso judicial que corresponda, o lo retornamos a su país de origen. El presidente de la República brindó estas declaraciones tras supervisar los trabajos de descolmatación e encauzantamiento de Río Zarumilla con el objetivo de adoptar medidas de prevención frente a las lluvias.